A las 12 con 16, gracias por seguir en sintonía con tu mediodía. El director ejecutivo del partido, Nuevo Progresista, Jorge Dávila, responsabilizó al gobernador Alejandro García Padilla por el vertiginoso aumento en el precio de la gasolina. Dávila exigió que el primer mandatario revierta inmediatamente el impuesto que colocó sobre el derivado del petróleo, indicando que quienes más afectados se encuentran con esta alza es la clase trabajadora puertorriqueña. Se prevé que el precio de la gasolina podría sobrepasar el dólar para el mes de junio y el funcionario del PNP también arrepentió contra el titular del Departamento de Asuntos del Consumidor, Daco, Nery Adames, por estar desconectado, según dice, de la realidad y mentirle repetidamente al pueblo.